¡Muy buenas chavales! ¡Hou, hou, hou! ¡Feliz Navidad! Nos vamos a la Papanoelada de Madrid. Quedan tres días para Navidad. Así que ¡Feliz Navidad a todos! Papanoelada 2022 de Madrid. Salida desde el WeThink Center. Bueno, que demos la vuelta a la manzana. ¡Vamos a darla! Vamos a recorrer las calles de Madrid vestiditos de Santa Claus. Bueno, hasta aquí ningún problema, pero... Después de la fotito, la GoPro... Nos jugó una mala pasada. Sí, no me di cuenta. Y se clavó. Ya se quedó colgada. Ya no me grabaría más en todo el evento. Así que vamos al resto del vídeo con la Insta. Toca salir. Ruido a tope. Rujen los motores. ¡Haz! ¡Haz! ¡Vamos, vamos! es imposible mostrar toda la gente que había repartida por todas las calles adyacentes, alrededor del Wizzing Center, por Jorge Juan, por Felipe II, por Goya, Alcalá, por todo lleno el ruido de trompetas que no dejaban ni siquiera que nos oyeramos nosotros con los interfonos que llevábamos y cuando oí que baja así el volumen, no es que lo baje yo editando, es que se satura el micrófono y hasta que se recupera no vuelve a coger el tono aquí estábamos todos nerviosos pensando si ya salíamos, si se iba a hacer la cola, si íbamos adelantándonos y si nos íbamos a quedar atrás, todos mirándonos unos a otros sobre todo rugido de motores, ahí caña a cañera, trompetas al viento, música de viento bueno, fijaros el traje de elfo que también está muy guay, se podía venir vestido de duende, de elfo y de papá noel aunque todos escojamos por mayoría el traje de papá noel, el de elfo está estupendo y aquí salgo pitando, vamos, ya es que me sangraban los oídos del ruido que metíamos todos primera bajada por la calle de Alcalá bueno, esto que veis es el andamiaje cubierto de un decorado para que no se vea, está de mantenimiento la puerta de Alcalá y para los que no lo conozcáis, que no creéis que es eso eso es un decorado saluditos a todos los transeúntes que se quedaban con la boca abierta viéndonos pasar saludos, saludos, saludos a todos bueno, y que es la navidad sin nieve, venga, que nieve, que nieve que nieve mejor esta nieve que la de verdad, que si no había un montón de frío y seguramente no hubiéramos venido bueno, fijaros que poco dice un adorno navideño de día porque es verdad que es luminoso, pero es que cuando llega la noche, fijaros que diferencia hicimos pocas paradas a lo mejor en los cruces principales aquí estamos esperando para atravesar Cibeles y nos pararon, pero todo el recorrido fue la policía dándonos paso y vamos, muy buena organización y siempre que nos paramos, con música de viento bueno, el recorrido es espectacular por las calles más vistosas con los edificios más bonitos los mejores monumentos bueno, llegando a Colón segundo palo se me fue la batería de la Insta y yo pensé, bueno, está la GoPro ya pararé, porque ahora donde me voy a parar a cambiar la batería de la Insta y en el mejor recorrido que es cuando ya subimos desde Colón Sagasta, Alberto Aguilera bajamos por Princesa y el mejor recorrido en Gran Vía me quedé sin grabarlo menos mal que ahí estuvo Conchi con el móvil y sacó esta secuencia que es la leche o sea, que se ve aquí a la gente es una de las calles si no es la que más tránsito humano tiene y toda la gente se fue al bordillo de la acera a saludar todos con los móviles impresionante, impresionante todos saludando algunos moteros llevan caramelillos tirándoselo a los críos y bueno, esta para mí es la mejor secuencia de todo el vídeo bueno, pues ya aquí cuando nos abrimos en Recoletos en la plaza de Neptuno ahí ya cambié la batería de la Insta y aquí veis por qué no quise parar porque es que te queda rezagado o sea, son no sé si es un minuto o dos lo que tardan cambiar la batería pero joder te pasa toda la comitiva y luego tienes que recuperar aquí nos paramos otra vez música de viento aquí como no arranquemos pronto alguno quema el motor madre mía bueno, y veis ese semáforo también este en rojo si es que me he rayado por todos y cada uno de los semáforos que hemos pasado en rojo me he rayado porque claro hay que parar pero hoy no hoy no bueno y aquí girando para dirigirnos hacia embajadores y la glorieta puerta de Toledo nos topamos con la calle más estrecha de todas por las que pasamos es que no podíamos ni ir de tres había que ir de dos como mucho porque en cuanto ibas tres ya estaba la cosa peligrosa digamos dejémoslo ahí la calle ¡Suscríbete al canal! Bueno, el 90% del recorrido han sido calles súper anchas. Aquí ya estamos cruzando el río Manzanares y ya vemos que enfilamos la recta final. Vamos a subir todo General Ricardos para llegar a Carabanchel. Y esta calle con tres carriles para nosotros, pues todos muy holgaditos despacio y muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, final del trayecto aquí en el Mirador de Cuatro Vientos. Aquí termina la papa no helada y la vamos a acabar como empezamos, ¡con nieve! Nosotros no nos quedamos, nos vamos para casa, aquí se quedarán algunos a comer, otros se quedarán a tomar algo. Nosotros nos vamos, son casi tres horas ya que llevamos encima de la moto, preferimos irnos a casa que está aquí al lado y ya está. Nos despedimos hasta un próximo vídeo, esperamos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Adiós!